Soraya a sus 31 años de edad le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3 una enfermedad que le había costado la vida a su madre, a su tía y a su abuela Uno nunca se puede preparar para esa noticia, es que no hay manera o sea si me hubieran preguntado antes yo hubiera dicho no, yo no aguanto, yo no soy tan fuerte, no puedo aguantar algo así pero nunca sabe, hasta que no te toque vivir eso en carne propia, ojalá que a ustedes nunca les toque vivir esto pero es algo que hasta que uno no pase por eso, no sabe, pero es un golpe muy fuerte, muy fuerte Cuando Soraya tenía 12 años de edad, por primera vez le diagnosticaron cáncer de mama a su madre luego de una leve recuperación, 6 años después, tuvo una recaída y finalmente murió cuando Soraya tenía 22 años y dada las circunstancias, se vio forzada a ser más madura que las personas de su edad y a realizar los quehaceres del hogar Así Soraya acompañaba a su madre al hospital cuando era necesario e investigaba con ella sobre esta enfermedad llegando incluso a participar junto con ella en la carrera por la cura Pero pese a todas las precauciones que tomó Soraya frente a esto, haciéndose estudios permanentes, ejercitando y meditando a los 31 años le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3 Este duro revés hizo que Soraya pusiera un paréntesis a su carrera para dedicarse a tratar su mal Ayuda tuvo dos años en un intenso tratamiento contra el cáncer de mama, alejándola de la música Es que como seres humanos somos muy tercos, somos muy tercos Pensamos que somos invencibles, pensamos que todo es eterno, todo es prestado Todo en esta vida es prestado Nuestros seres queridos, el tiempo, todo está en préstamo Y uno nunca sabe, entonces uno tiene que aprovechar todo lo que uno tiene en este momento Y aprovecharlo a lo máximo, y somos tan tercos que hasta que nos pase algo Que nos sacuda un poco y que nos dé un buen susto, a veces no aprendemos eso Pero afortunadamente lo aprendí, que eso es lo más importante Pero la salud de Soraya le permitió volver Reapareció en el video del tema En donde estás con el cabello corto Resultado de la quimioterapia Dedicó un año a hablar públicamente acerca de su historia y de cómo evitar esta enfermedad Convirtiéndose en la voz más prominente en alertar a las mujeres acerca de este tema Uno tiene que aprender a convivir con eso Y a buscar nuevas herramientas O a rescatar quizás herramientas que han estado así guardaditas por un buen rato Entonces, pero uno encuentra, o sea También como somos de tercos El ser humano es increíble O sea, la mente es... El poder de la mente positiva es muy fuerte Somos un milagro, o sea El cuerpo, nuestras emociones, las energías Todo eso es... Se puede lograr mucho en esta vida A pesar de su constante lucha Su temple hizo fuerza por dar un mensaje de fortaleza y conciencia Sobre la enfermedad que la quejó durante años Finalmente, el 10 de mayo del 2006 Su voz se apagó Soraya falleció a los 37 años de edad en Miami Luego de una recaída en su estado de salud Que la mantuvo en un estado crítico por varios días en el hospital Y por la cual escribió una emotiva carta en su página en internet Dirigida a sus seguidores Mi historia física puede llegar a su fin Pero estoy segura que la que existe en el corazón de ustedes Seguirá presente por la eternidad Confío en que mi existencia dejará huella en la vida de ustedes Beneficiando en un futuro a muchas mujeres Y que la luz de mi vida Iluminará a la de muchas familias más Añadió la misiva de Soraya Quien ese año celebró una década en el mundo de la música En la carta publicada en su sitio oficial Finalizaba diciendo Oh no pierdo esta batalla porque sé que lo que he luchado no es en vano Sino que ayudará a vencer una batalla mayor La de la detección temprana y prevención de este terrible mal Ahora les toca a ustedes seguir con nuestra misión Deseo de corazón contagiarles mi amor a la vida Y que seas tú un canal que lleve a mucha gente este mensaje Que puede salvarles la vida Aquellas páginas internas de Soraya Llena de recuerdos y historias de su vida y de su carrera Sumado a las experiencias que vivió a lo largo de ella Se traducen en páginas concretas Materializadas en un libro que se titula Con las cuerdas rotas Aquí por primera vez Soraya con sus propias palabras Plasmó y compartió Estos que marcaron su vida Desde sus inicios en la música Hasta los retos que tuvo que enfrentar No solo este libro son el legado de amor y esperanza Que ella compartió a lo largo de sus 10 años de carrera Sino también son sus canciones y su propia historia